¡Bravo! ¡Bravo! Y, pues bueno, yo he sido, de verdad, un muchachito privilegiado en el sentido de la educación que he recibido, económicamente no privilegiado, pero reconozco que es muy costoso, muy difícil poder acceder a este tipo de información en este país. Y, pues por tanto, agradezco también a ella, a Nadia, que la conocí en el Festival Trevantino, ella lo ha organizado, es una promotora, excelente, una productora, actriz, pues yo les dedico este sanguínez más bien al foro, Michael, Nadia, gracias maestra, gracias a todos por apoyarme. Y, pues aquí estamos, sigo aprendiendo del maestro, que aún cuando se cayó, el día que lo vi, recién con el golpe, me dijo, pero tenemos función el viernes, ¿eh? Sí maestro, con mucho gusto, muchas gracias. ¡Bravo!